Son cuatro los investigadores de la UNCE que forman parte del índex científico internacional ADE. En esta emisión, el doctor Claudio Borsarelli nos comenta al respecto. Bueno, el índice ADE es un ranking que se ha realizado recientemente en una universidad de Estados Unidos, en donde se tienen en cuenta varios otros índices que califican el trabajo científico de los investigadores de distintas universidades que están indexadas en esas respectivas bases de datos. Hay muchas editoriales internacionales que tienen estas bases de datos y ahí uno figura en sus publicaciones. Pero además, lo más importante, que van figurando, y ahí usan el Google académico para tomar la información, figuran el número de citas o citaciones que hacen sobre los trabajos científicos que el investigador publica desde una dada institución educativa, en este caso universidad o instituto de investigación. Es muy importante para las instituciones que los investigadores publiquen en revistas que están indexadas, no solamente para su propio currículo, sino también para la institución. Como profesional de la ciencia, hay que ser muy puntilloso en el aspecto ese del impacto en las bases de datos, porque hoy, al fin y al cabo, terminan marcando o reflejando la calidad de la institución a la cual uno representa. La Facultad de Humanidades fue sede del X Encuentro Nacional de Mujeres Penalistas de Argentina, donde se debatió sobre la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Cátedra Libre sobre Aborto, María Campos, que se dicta en la Facultad de la UNCE. Además, se expuso sobre la desigualdad estructural en el litigio penal entre varones y mujeres. AMPA Sin H es la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Resulta que somos litigantes, muchas de nosotras, y siempre en la mesa de entradas, cuando llegás a tribunales, te preguntan, ¿llegó el abogado? Y vos decís, no, soy yo la abogada. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta que, claro, históricamente, en un mundo patriarcal y machista, las mujeres estamos pensadas y destinadas a ser civil, familia, sucesiones, laboral, pero nunca ir a la cárcel, nunca hacer derecho penal. Ese mundo es para varones. Y así nos forman desde la facultad. Cuando uno piensa en el Poder Judicial, el mapa de género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica, indica que 31% de mujeres versus 69% de varones están en los tribunales superiores. Resulta que este mapa, en Santiago del Estero, el porcentaje es distinto. Son una de las pocas provincias como San Luis, cuyo porcentaje de mujeres magistradas es mayor que los varones. 51,39% mujeres y 48,61% varones. En el marco del Día Mundial para la Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, se realizó el primer Congreso Internacional de Pedagogías de los Cuidados de manera libre y gratuita. No le digamos a nuestros hijos e hijas que no hablen con extraño, no se dejen tocar con extraño. Pero cuando decimos esto, lo hacemos sentir culpable, porque quien le toca, quien lo abusa, no es un extraño. Es alguien de confianza, es alguien muy de la familia, un padre, un tío, un abuelo, un sacerdote, un docente. Entonces, ese mensaje es un mensaje equívoco. Hace que los chicos no hablen y pasa el tiempo y después prescriben las causas, ¿no es cierto? Dice, ay, ¿por qué no hablo antes? ¿Y cómo hablo antes? Si ni siquiera tienen confianza los chicos para decirte que sacaron una mala nota, mira si van a decir semejante cosa, cuidemos para que justamente prevengamos, ¿no? La prevención tiene que ir por los cuidados. Y sobre todo, generar que se hable. Que la ESI en la casa, la ESI en el barrio, la ESI en los grupos de WhatsApp, no solo en la escuela, ¿no? La ESI es un espacio de sacar la voz, democrático, hablar sana, hablar cura. Por eso no insistamos con esto, con los tiempos, que por ahí se dice a veces, no, hay que respetar los tiempos, no, no, no. Eso respetar los tiempos, vas prolongando, vas prolongando, y para nosotros, los sobrevivientes, prescriben las causas. Es un crimen invisibilizado, se lo realiza, digamos, a personas indefensas, a nuestros niños y niñas nada más, y es gente de confianza, y no se visibiliza al propósito, porque esto sacaría, digamos, como dicen los chicos, la careta a la familia Inga, que la familia es todo. En la familia, los chicos y chicas están inseguros, lamentablemente, es así. Hagamos una familia democrática, ¿no? Porque los abusos sexuales y las peores violencias hacia la infancia, la adolescencia, que los llevan después a situaciones de adicciones, incluso el suicidio, se dan en la casa.